Mira si estoy loco por tu amor Que en lugar de huir de ti Te pido ayuda Mira si me has hecho enloquecer Que en lugar de aborrecerte Te deseo Vamos a decirnos la verdad Tu te aprovechas de mi Y yo te amo Vamos a decirlo de una vez Como puedes tu ser libre Mientras yo soy preso De la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso A lo que llamas amor Beso Abrazando tus cadenas Condenado a lo que quieras Y hasta que quieras Amor Oye mira si estoy tonto de verdad Que pienso que si obras mal Es culpa a mi Mira si me has hecho No seré yo Que en lugar de hacer Y te daño Te protejo Vamos a decirnos la verdad Si te pudiera borrar Te borraría Vamos a decirlo de una vez Tú me tratas Tú me tratas como quieres Porque yo soy preso De la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso A lo que llamas amor Amor No preso Abrazando tus cadenas Condenado a lo que quieras Y hasta que quieras Amor Amor Un beso De la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso A lo que llamas Amor Beso Abrazando tus cadenas Condenado a lo que quieras Y hasta que quieras Amor 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 Amor